¿Qué lo motiva a ser candidato a la Vicepresidencia de la República? Bueno, en realidad nosotros aceptamos e incluso en su momento después de la elección interna propusimos nuestro nombre en aquel momento cuando en el frente había varias posibilidades porque consideramos que podíamos hacer un aporte. Bueno, en lo personal es un honor muy grande acompañar a Tabaré Vázquez que creo que obviamente es el mejor candidato a la Presidencia de la República que tenemos. Tabaré es un hombre de una gran experiencia. Personalmente pienso que en el próximo gobierno el Vicepresidente de la República va a jugar un papel importante. Pienso que en aquel momento cuando propusimos el nombre también podía contribuir a asegurar y a sumar para un triunfo del Frente Amplio. Y la verdad es que después de eso, cuando el plenario del Frente resolvió por unanimidad que yo fuera el candidato, después la Convención Nacional aprobó la fórmula, nos sentimos tremendamente honrados y la verdad es que desde ahí para adelante la actividad ha sido tremendamente intensa. Hablemos de dos aspectos inherentes a la condición del cargo de Vicepresidente de la República. Uno tiene que ver estrictamente con la tarea parlamentaria que es innata del trabajo del Vicepresidente. En ese sentido usted ha tenido también experiencia, ha sido legislador, ha sido diputado. ¿Cómo se imagina, por ejemplo, presidiendo el Senado y ejerciendo la presidencia de la Asamblea General? Bueno, a mí me parece que en el próximo Parlamento nosotros tenemos que instalar, por un lado, la agenda propia del gobierno, digamos, y de la transformación y de los cambios que tienen que seguir ocurriendo en el país en los próximos cinco años, la agenda propia de la gestión de los cinco años de gobierno. Pero también hay otro elemento que me parece muy importante, que es que podamos instalar un debate más estratégico sobre hacia dónde tiene que ir el país en los próximos 20, 30 años. Estoy pensando en el Uruguay 2030, en el Uruguay 2050, que podamos, convocando a los diversos sectores de la sociedad que intervienen en estos temas, instalar una agenda que abarque la diversificación de la matriz productiva, que abarque la matriz energética, la inserción internacional del país, que tenga que ver con el cuidado al medio ambiente, la adaptación al cambio climático. O sea, hay una agenda estratégica que el país tiene que abordar, que yo creo que quizás el ámbito, estoy convencido que el ámbito para abordar esa agenda es el Parlamento, convocando a los más diversos actores. No digo de cerrar este debate al ámbito exclusivamente político y parlamentario, sino que sea un debate en el que el Parlamento convoque a los actores políticos, a los actores sociales, a los actores económicos, productivos, y a los técnicos y profesionales, a la academia, que tienen que ver con estas definiciones estratégicas que el país tiene que tomar, independientemente de quién esté en el gobierno en los próximos años. Y si uno se imagina un posible escenario donde no haya mayorías parlamentarias, también piensa que la tarea dentro del Parlamento va a ser sumamente interesante. Primero, yo soy una persona de diálogo, he hecho una experiencia en la gestión de ANCAP, incluso con representantes de la oposición. Yo me acuerdo cuando asumieron los representantes de la oposición en ANCAP, yo lo planteé en el discurso ese, dije, acá no queremos que vengan solamente a controlar la gestión, sino que quiero que vengan a involucrarse y a gestionar junto con nosotros a la empresa. Una empresa muy grande, la más grande del país, necesitaba que los cinco directores de la empresa estuvieran alineados, digamos, en la gestión de la empresa. Y lo hicimos así, tuvimos una excelente relación a lo largo de los años, se involucraron en la gestión, contemplamos muchas veces sus posiciones, muchas veces postergamos incluso decisiones esperando que el representante del Partido Nacional o del Partido Colorado tomaran una posición, no había dificultado. Se estableció un ámbito de diálogo y yo creo que en el Parlamento en estos próximos años tenemos que establecer un ámbito de diálogo independientemente de si hay o no hay mayoría parlamentaria. Si hay mayoría parlamentaria, creo que es todavía más responsable contemplar y trabajar con la oposición porque a mí no me gusta el avasallamiento. Yo creo que las mayorías parlamentarias hay que manejarlas con mucha responsabilidad. Y si no hay mayoría parlamentaria, habrá que establecer los acuerdos, de acuerdo a los proyectos de ley, a las iniciativas que correspondan en cada momento, para contemplar las posiciones que vienen del otro lado y que podamos llegar a una gobernanza, digamos, en los próximos años que no perjudique la marcha del país que es lo más importante. Surciendo acuerdos. Exactamente. La otra tarea, el otro aspecto, digamos, porque es muy curiosa la tarea del vicepresidente, si bien es una tarea inherente al Parlamento, pero también muy cercana obviamente al Ejecutivo. Participa del Consejo de Ministros, está permanentemente en contacto con el presidente de la República. Es tan obvio lo que voy a decir, pero si el presidente no está, él ejerce la presidencia de la República. ¿Cómo se imagina ese contacto con Tabaré Vázquez en el caso de ganar la presidencia de la República? Bueno, lo hemos conversado mucho con Tabaré. Vamos a tener un papel muy activo en esto. La idea que hemos conversado no es que el vicepresidente de la República sea el presidente de la Asamblea General o el presidente del Senado, sino que el vicepresidente de la República en el próximo periodo de gobierno va a jugar un papel importante en el gabinete, en el Consejo de Ministros, en el seguimiento de algunos de los temas estratégicos más importantes que el país va a tener que abordar en los próximos años, trabajando conjuntamente con dos o tres ministros, viajando al interior, recorriendo obras, revisando la marcha de los proyectos, colaborando estrechamente con el presidente en esto. O sea, la idea es que trabajemos muy ligados, Tabaré y yo, en los próximos años, si resultamos electos el domingo, para que conjuntamente podamos trabajar con el gabinete y a su vez, después yo cumplir con mi tarea en relación al Poder Legislativo. Pero un enlace directo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muy directo. Incluso con nuestra propia bancada y con las bancadas de la oposición. Claro, porque ese es el otro aspecto también de la tarea, el contacto hacia la interna. Hacia la interna. Es una bancada grande, tiene que estar con información, tiene que manejar los tiempos, tiene que manejar la agenda, tiene que manejar los temas y en ese papel va a ser un papel bastante intenso, digamos, de mucho trabajo. Pero nosotros es lo que sabemos hacer, digamos, en estos años lo que más hemos hecho es trabajar. A mí no me gusta hacer la plancha, así que prefiero hacer y que después me critiquen, digamos. Pero en realidad esa ha sido mi tarea en los nueve años que he estado en la gestión de gobierno. Volvemos hacia atrás. ¿Cómo ha sido el contacto con Tabaré Vázquez en la campaña, en la conformación del equipo, en el día a día? Porque uno se imagina además, obviamente, la experiencia que usted mencionaba de Vázquez con más de cinco campañas encima, pero también después de haber ejercido la presidencia de la República, un hombre con un peso propio muy relevante. ¿Cómo se juntaron esas dos placas y se unieron allí para realizar un trabajo de equipo? Y creo que nos complementamos mucho porque él tiene esa experiencia que solo el tiempo la da, digamos, y que ha sido para mí un factor de enriquecimiento tremendo. De poder medir tiempos, de poder manejar a veces la respuesta, cuándo hay que salir, cuándo no. De medirle el pulso también a la sociedad, de medir el pulso de cómo viene la campaña, de cómo está la gente. Y uno que es un poco más impulsivo y ansioso. Yo soy bastante ansioso, pero bueno, esto se complementa, digamos, entre una cosa y la otra, al final termina siendo un buen resultado. ¿Sirvió también en la experiencia, en ese balance que usted hace, el hecho de haber sido ministro también del gobierno de Vázquez? Bueno, yo había trabajado un tiempo, estuve un tiempo al frente del Ministerio de Industria y Energía, que fue en realidad cuando trabajé más cerca de Tabaré. Permítame plantearle un escenario hipotético, que puede llegar a ser muy real, obviamente. Usted ocupando la Vicepresidencia de la República, ocupando la Presidencia del Senado, con el peso además, lo digo respetuosamente, que tiene el apellido Sendik en la política uruguaya, en la historia de nuestro país. Imaginemos dándole la palabra a José Mujica como senador. ¿Le pasó por la cabeza? Sí, claro. Seguramente va a pasar. He pensado mucho porque tenerlo a Mujica y al Pepe en el Senado va a ser un capítulo aparte, digamos. No me la va a hacer fácil, digamos. Seguramente no me la va a hacer fácil. Pero tengo muy buena relación con Pepe y bueno, es una exigencia mayor, digamos. Que en realidad tiene que ver con... Yo creo que las nuevas generaciones tenemos que lidiar con esas cosas, digamos. Acá hay veteranos que han hecho una gran experiencia política, que se han posicionado muy fuerte en la sociedad y en la política uruguaya, como es el caso de Pepe, es el caso de Tabaré, como fue el caso de Sanguinetti en el Partido Colorado. Entonces, me imagino que siempre las nuevas generaciones en cada partido han tenido que lidiar con esos pesos pesados, digamos. Y bueno, creo que es un desafío mayor. Tenerlo va a ser de gran ayuda porque sabe, porque tiene experiencia, porque es un gran filósofo, digamos, y estoy seguro que va a ayudar desde ese punto de vista. Pero también es un desafío, ¿no? Me imagino. Por último, Sendik, después de ejercer durante nueve años una tarea netamente ejecutiva, con un peso importante, en decisiones con la política de Estado de nuestro país, en base a temas energéticos, el hecho de estar al frente de ANCAP. Si bien usted ha sido un hombre que siempre ha tenido un perfil bajo y que ha estado en el llano, pero ¿cómo ha sido volver, en este caso, a través de la campaña, a recorrer pueblo a pueblo, de estar en el contacto directo, mano a mano con la gente? ¿Cuál es el primer sentimiento? Te voy a contar, en confianza, digamos, pero vos no se lo cuentes a nadie. No, mira pocos cientos de miles de personas. El primer, cuando salí de ANCAP, después de nueve años que no estaba en la actividad política, y me dijeron que tenía que ir a una feria, un domingo, la primera feria, yo prácticamente entré en pánico porque no sabía qué iba a pasar, digamos. O sea, cómo iba a ser ese contacto y cómo me iba a recibir la gente o me parecía que iba a pasar por al lado de la gente y nadie se iba a dar cuenta que iba yo. O sea, la verdad que la primera vez que tuve que ir a una feria y estaba rodeado de un grupo de compañeras y compañeros con sus banderas y yo venía de las reuniones petroleras, de los seminarios, de las presentaciones PowerPoint a pararme en la feria y salir así, hablar con la gente. La verdad que el viaje de mi casa a tal a feria me daba más ganas de volver para casa que de ir para la feria, pero el recibimiento fue impresionante de la gente. En todos lados fue igual después. Se fue como multiplicando en todos lados el abrazo, el afecto y después se fue potenciando más.